Nos encontramos con Camilo Echever, saluda a la cámara acá. Hola cámara. Cántanos un pedacito de una de tus canciones. ¿De cuál? Cualquiera de sus canciones. Esta que tengo acá. Esa, esa, sí. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Bueno mis Pepe, hoy estamos por acá en este parque. Vamos a preguntarle a la gente, ¿qué vale su outfit? Me llamó la atención que está Camilo Echeverri por acá. Está hablando con Evaluna ahorita. Buenas. Buenas, Echeverria de amor, ya te llamo. Buenos días, Camilo Echeverri, bienvenido por acá. No, no, yo no soy Camilo. ¿Cómo que no? ¿Usted es Camilo Echeverri? No, nada. Yo no soy Camilo, me está confundiendo. No, claro, pero mira, el vivo te le hace falta el aretico, pero usted es Camilo. Cuéntenme, Camilo, ¿qué está haciendo por acá? No, estoy por acá visitando, una tía que tengo aquí al antiguo que dijo que viniera me a regalar un mercado. Uy, pero un mercado, ¿y dónde fue Evaluna? ¿Cuál Evaluna? ¿La esposa? No, la esposa me llama Diana. No, no, usted es Camilo Echeverri, mira el corte y todo, el bigote, ¿cómo hace que no? Bueno, Camilo, vamos a hacer por acá, estoy preguntando, ¿qué vale su ofi? ¿Cuánto vale su ofi? ¿Qué es eso? La ropa que ya ha puesto. Ah, ya, ya, esa es la vaina esa de Yotitoque, ¿cuánto cuesta la ropa y esa vaina? Sí, sí, eso está en tendencia. Bueno, vamos por acá a la chaqueta, ¿de dónde viene usted con esa chaqueta? Yo vengo de ahí arriba, de Zambinvilla o Caña. Ah, ¿y usted de dónde es? Yo soy de Ocaña, creo que es. Ay, de Ocaña, ah, bueno. ¿Qué tal el clima por allá? Sí, bonito. ¿Qué precio tiene la chaqueta? Yo venía bajando de Zambinvilla y estaba tendría ahí en una cerca y de arriba la entrego, como tengo que volver a pasar por ahí. ¿Y usted se la puso así? Sí. ¿Era loco, esa vaina? ¿Cómo va ahí? ¿Cuánto le pone más o menos que vale esa chaqueta así? Sí, no sé, ¿como 100.000? ¿Como 100.000? Bueno, acá hay 100.000. Ahora vamos a preguntar el buzo, este buzo es como de la China, por la letra de China. Sí, es importado. ¿Dónde lo compró? ¿Dónde lo compró? No, ese es de un novio, de un primo de mi sobrina. ¿Y cuánto le costó? Espera, voy a llamarlo a ver, que él dijo que ese era caro, pero voy a preguntarle a ver. Espera, voy a llamar para ver cuánto vale el buzo. ¿El buzo de quién es? De un primo, de un novio de mi sobrina. Sí, ¿aló? Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, estoy aquí en éxito, excitando. ¿Qué voy a salir por caracol? Yo sé, por televisión, me estás preguntando cuánto vale el buzo. Ah, 80.000. Listo, listo, bueno. Ah, es fino. Es fino el buzo. Sí, sí. ¿En cómo es chino? En tierra santa. Ah, en tierra santa. Sí. Ah, bueno, veo que tiene unos naves bien montados, hermano. ¿Qué da un caro? No, nique, nique. Nique, sí. Ah, me imagino que le costó como unos 400, 500 zapatos. Pues yo no sé, esta mañana me levanté y estaba así entre dormido y mi sobrina amaneció con tres. Y esto es lo que me quedaron buenos. ¿Qué? ¿Su sobrina qué? Amaneció con tres. Habían tres manes allá y yo había tres pares ahí, pero esto es lo que me quedaron más tan grandecitos. Pero aquí le puse un pedacito de papel y me quedaron buenos. Los otros sí eran más grandes. ¿Y cuánto más o menos? ¿No le preguntó antes de salir cuánto valía un saludo? No, 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 tengo como tres llamadas. Perdieron un número ahí, no contesto. A mí me da miedo. ¿No sabe de cuál es los tres zapatos? No, no, no sé. ¿Y no puede llamarlo de pronto para preguntarle? No, no, no. Yo que sabe que me dejan a pescar, se viene y lo llevan. Entonces, ¿cuánto cree usted así? Pongámoslo por encima. No sé, se marca un nuevo, Mike, Mike, ese de aquí dice. Mike. Yo no sé, ¿cómo? ¿Pero esto qué es? ¿80? ¿100? No sé, ¿qué es lo que sale? Pongámosle por ahí 100. Sí. ¿Te va 100? ¿100 en la chaqueta fue que dijo? Sí, 100. ¿200 o van 280? 280. ¿El pantalón? ¿Cuánto sale el pantalón? No sé, es que yo me lo puse esta mañana, no sé. Si es de mi papá, vale como 50, papá está caño. Pero si es de mi mamá, se vale como 80, no sé quién será, porque yo tengo pantalón parecido. O sea que usted lo que trae puesto no es nada suyo? Sí, sí, dos boxes. Ah, los boxes, ¿cuánto le costan los boxes? Ah, no, 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 me puse boxes, ya me acordé que estaba rota y no me lo puse. Ah, sí, sí. Y no se peñicó, yo cuando estaba pelado me peñicaba. No, no. No. Y la cadena, me imagino que la cadena al menos, sí. Sí, sí, esta es de mi sobrinita. Ah, también. Pero es de oro, ¿oro blanco? De acero. De acero. Sí. O sea, pues, bueno, mis pepe, no podemos darle precio, porque no, no, nada de él, entonces no puedo preguntar cuánto vale el ofi de él. No, pero sí, sí, todo es caro, es caro todo. ¿Es caro? Sí, sí. Bueno, gracias, Camilo Echeverry, ¿y para dónde vas a cantar hoy? No, yo no voy a cantar, yo voy a llevarme una burra que me vendieron, es el antiguo que es en un mercado. Ah, listo. Listo, Camilo. Bien. Un gusto. ¿Y eso sale por televisión? Ah, sí, sí. ¿A qué hora? Ahora a las 7. Ah, bueno, bueno. Listo, bueno. El Pepe.